Tres personas mueren en choque de auto contra Cooster. Las víctimas regresaban del entierro de la madre del conductor del vehículo. Reinician funciones en circo de Jorge Benavides, que fue blanco de un ataque en San Juan del Urigancho. Seguridad se ha redoblado. Policía detiene a dos sospechosos del ataque al circo. Son integrantes de la peligrosa banda, Los Malditos de Bayobar. Denuncian a sujetos por robo a pasajera del Metropolitano. Otros viajeros forcejearon con él hasta que un policía lo detuvo. Secuestran a anciano y le hacen sacar todo el dinero de su cuenta bancaria. Falsos policías se lo llevaron para hacer los retiros. Adolescente denuncia haber sido violada por su jefe en restaurante de Lurín. Ella trabajaba como mesera en el local. Natalia Kuglievan ganó la tercera medalla de oro para el Perú y los Panamericanos. Obtuvo el primer lugar en competencia de esquí acuático.